Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. Los andalucistas, con la actividad que tenemos hoy aquí en la sede del Partido Andalucista, lo que queremos que se visualice es el apoyo del Partido Andalucista de Algeciras a las actividades que está realizando el Forio de la Memoria Histórica y más concretamente a que los campos gibriertareños conozcan la represalia que vivió el campo de gibriertar por parte de las fuerzas del franquismo. Vamos a proyectar la película La noche más larga, que es un documental que dura 30 minutos sobre la guerra civil y la represión franquista en el campo de Gibriertar. Nos invitaron el Partido Andalucista, invitó al Foro por la Memoria a que hiciéramos una proyección y un coloquio posterior y a eso hemos venido. Alinea tardó un día más en caer completamente en manos de los golpistas. El 90% de los votantes de febrero del 36 lo había hecho por el Frente Popular. La influencia de las organizaciones de izquierdas y de la masonería había calado en buena parte del ejército y de la población. Algunos jefes y oficiales del cuartel de Ballesteros se ponen del lado de los traidores a la República. Otra parte de los oficiales y los sargentos y suboficiales se mantienen leales. Ellos frenan el golpe, detienen a los golpistas y los ponen en la frontera de Gibriertar. Sí, es un video-forum en el que se va a proyectar el video que ha dirigido Juan León Morici sobre la represión en el campo de Gibriertar. Todas las etapas desde el golpe de Estado franquista hasta los años 50. El profesor Bergotti es el que ha dirigido la parte científica e histórica y después tendremos una mesa redonda o una tertulia sobre el tema del tratado. Contar la verdad de lo que fue la guerra y lo que fue la represión franquista. Esta película es una pequeña aportación a lo que es la verdad de lo que sucedió. Por eso la película es rigurosa en el aspecto histórico y muy divulgativa, está hecha muy ágil y muy acequilibrio a todos los públicos.